Mi presentación y lo que les quiero compartir hoy va muy relacionado a Ali, a lo que hacemos en Ali, que es la plataforma que tenemos ahorita, es mi tercera empresa y me gusta mencionarlo porque siempre el camino del emprendimiento es en cinco años, tres empresas, diferentes proyectos también y pues tenemos un tema de levantamiento de capital, a mí me encanta, yo soy financiera, sé las estrategias de levantamiento de capital, muy similares a ecosistemas Silicon Valley, Israel, soy muy apegada a esos ecosistemas y pues gracias a ese levantamiento de capital de inversionistas pues hoy por hoy les voy a poder mostrar un poquito más de Ali que pues ya estamos ahorita justamente en la segunda ronda, gracias a ellos ya empezamos a ejecutar, ya es casi una inversión, ya es más de una inversión de un millón de dólares de la empresa de lo que van a ver y es importante hablar de esos números porque son cosas que están sucediendo ya en nuestros países, en nuestra región y yo siempre incentivo a todos los emprendedores que también busquen diferentes maneras de financiamiento como levantamiento de capital, traer inversionistas, ¿verdad? Y es importante sobre todo para desarrollar temas tan tecnológicos y también de primer mundo podríamos decirlo en estas regiones, en estas regiones así que ahí estoy para servirles a todos. Les quiero trasladar y comunicar lo que es Ali, les quiero enseñar la herramienta, el bebé que hemos estado construyendo con mi socio, lo que tenemos hoy por hoy, que es un gran éxito, somos una herramienta y cómo la usamos en el día a día, yo como emprendedora también cómo me beneficio de la propia herramienta que nosotros pues vendemos y de la cual nosotros pues nos enfocamos a tiempo completo. Ali prácticamente es un robot que nos viene a ayudar en todas nuestras campañas de marketing digital en Facebook y en Instagram para expertos y para no expertos. Somos una tecnología que utiliza inteligencia artificial, ya les voy a ir explicando un poquito para segmentar de manera inteligente y lo interesante de la inteligencia artificial y trabajar con un producto de inteligencia artificial es de que en estas regiones nadie lo ha hecho o no por ejemplo no Ali per se. En Latinoamérica solo somos apenas tres competidores que estamos en el mercado y que gracias a Dios pues estamos creciendo los tres bastante rápido, tengo bastante cercanía con uno de ellos y realmente se vuelve súper interesante, son tecnologías que ahora podemos tener súper accesibles a la mano y son herramientas que incentivo a todos que realmente busquemos, nos eduquemos un poquito, no toma mucho tiempo, ¿verdad? Así que voy a ir contándoles un poquito de qué es lo que es Ali y cómo lo vivo yo también en mi día a día como CEO y como cofundadora de esta empresa que tengo que vender de manera digital. Ali se comercializa 100% digital, nosotros todo lo vendemos a través de marketing digital y utilizamos nuestra propia herramienta para vender, ¿verdad? Entonces creo que es bastante íntegro lo que les puedo venir a contar aquí. ¿Qué pasa si les digo que sus anuncios en redes sociales pueden vender de manera automática? Lo podemos hacer, ¿verdad? Ali pues la diseñamos para optimizar esos procesos, ¿verdad? Y... Y es una herramienta que nos permite lanzar campañas de publicidad de forma automática, como les mencionaba, adentro de Facebook y de Instagram. ¿Esto qué hace? Prácticamente que tengamos un robot 24-7 gestionando nuestras campañas, ya no lo tenemos que hacer a mano, no tenemos que contratar un tercero que lo haga por nosotros, que también lo hace a mano, nos va a garantizar que los recursos que nosotros estamos invirtiendo dentro de Facebook y de Instagram, más que todo cuando somos emprendedores, que se usen de una manera efectiva, ¿verdad? No todos tenemos... ¿verdad? Siendo emprendedores uno inicia con 200 dólares al mes de inversión, después uno sube a 500, después uno sube a 1.000, 1.500, 3.000, 5.000 dólares y ya empezamos a ver montos que ya van siendo significativos conforme el negocio va creciendo, pero no importa la escala que sea, es importante que cada uno de esos dólares que estamos invirtiendo que sean de una manera efectiva que nos está regresando algo, ¿verdad? Entonces, ese es como nuestro enfoque. ¿Cómo hacemos esto? Tenemos una herramienta súper simple, de verdad que nos hemos enfocado en construir una herramienta con una interfaz para expertos y para no expertos, la puedan navegar de manera intuitiva, es súper simple de usar. Ya en otros slides les voy a contar un poquito de cuáles son los tiempos que nosotros, en el equipo internamente, nos tomamos en lanzar una campaña con Ali. Personalmente, yo no soy una usuaria experta, mi socio lo es, y a mí el tener una interfaz completamente simple, que no me tome tanto tiempo en entenderla, en poderla utilizar, ha sido para mí realmente una gran bendición, sobre todo que todos nuestros canales de Ali están siendo digitales, ¿verdad? Siendo una startup de crecimiento, con levantamiento de capital, vendemos en toda Centroamérica, estamos en Chile, México, España, entonces prácticamente ya nacimos global y este tipo de tecnologías, pues es lo que nos permite. Aquí nos gusta mencionar esto porque aquí es donde la magia sucede, le llamamos el Ali Suite. Importante mencionar que es, verá, somos un add-on o un plugin, si lo quieren ver así, de su Facebook, de sus Facebook Business Manager, de sus cuentas publicitarias, y el corazón de Ali, en base a todo lo que hacemos, el corazón de Ali es segmentación inteligente. Nos gusta dar siempre ese diferenciador, que nos lo preguntan bastante, es, bueno, que se diferencian a Facebook, ¿verdad? Entonces, realmente, si alguien de ustedes pues ha lanzado alguna campaña en Facebook o alguien de su equipo ha lanzado campañas en Facebook y ustedes se han puesto a ver el proceso, ustedes configuran una campaña manual en Facebook y Facebook la deja tal y como está. Facebook no va a cambiarles la campaña. Esos cambios los hace normalmente una persona. Normalmente se contratan a tráficos digitales o a expertos, ¿verdad?, de marketing digital que hagan esos pequeños ajustes para que las campañas vuelvan a agarrar a vía. Con Ali, pues, prácticamente la diferencia es de que con Ali las campañas evolucionan de manera automática. Ella toma decisiones prácticamente solita, ¿verdad? Y, pues, tenemos unos algoritmos que nos apoyan a eso. Tenemos lo que es para prácticamente la optimización de audiencias. Aquí es, Ali se enfoca en encontrar la audiencia correcta. Un tip también ahí que nosotros por la cercanía que tenemos con Facebook lo sabemos. El algoritmo de Facebook normalmente optimiza en base a relevancia de contenido porque ellos pues tienen que hacer que Facebook e Instagram sean lugares que nosotros queramos pasar tiempo. Entonces, es importante la relevancia de contenido para ellos. Ali hace, optimiza y el algoritmo de Ali está enfocado en los resultados de la campaña en que generemos, por ejemplo, más clics o más ventas a nuestro sitio de e-commerce o más conversaciones de venta de WhatsApp, por ejemplo. Entonces, ese es un complemento bastante natural y bastante lindo el que tenemos ahí. Nos complementamos bastante bien. En la parte de estrategias de pujas, este sí es un tema muy técnico, pero yo solo les quiero trasladar. Facebook funciona como una bolsa de valores. Entonces, solo con eso les digo ya es suficientemente técnico, pero Facebook funciona como una bolsa de valores en donde hay estrategias de pujas y estas pujas se vuelven lo que yo voy a pagar para que mi anuncio salga impreso a tal segmento, ¿verdad? Entonces, nuestro algoritmo lo que hace es de que trata de agarrar esa puja lo más barata posible para enseñárselas al segmento correcto ideal y pues ahí ya vamos reduciendo costos y vamos manejando la inversión de una manera más efectiva per se. Y la otra parte es que hacemos Ali automáticamente rota los creativos. Esto es que si ustedes tienen tres diferentes imágenes, una con color verde, azul, amarillo, quieren poner el logo de tal forma, aquí le ponemos el carro, aquí le ponemos una familia, estamos vendiendo un seguro y aquí le ponemos solo la marca de nuestra empresa. ¿Cuál de esas tres imágenes va a ser mejor y va a responder mejor con el mercado? Para no estar a ciegas, realmente lo que los marqueteros expertos hacen es, hacen estas pruebas de A-B testing, ¿verdad? Se llama de A-B testing, que van probando varias, etcétera, ¿verdad? Para que vayan viendo cuáles son mejor, pero ellos van encendiendo y apagando para poder tener mejor el rendimiento. Ali, todo esto que les acabo de decir, lo hace de manera automática. Entonces, pues prácticamente eso es una de las cosas que nosotros tenemos, que Ali toma decisiones por sí misma. Ahí es donde empiezan a ver la inteligencia artificial. Es como que contrataran a un tráfico digital o a un community manager experto en campañas 24-7, solo que ahora se va a llamar Ali prácticamente, ¿verdad? Entonces eso sí, eso es interesantísimo. De mi lado, yo les digo, como les digo, nosotros usamos Ali, o sea, Ali es la parte esencial de nuestro equipo de marketing y de ventas. O sea, sin Ali no creo que tuviéramos el crecimiento que estamos teniendo de usuarios, gracias a Dios. Entonces sí, sí les digo que es increíble lo que llega a automatizar. La parte de reportería clave para nosotros los emprendedores, ¿verdad? Yo no, sinceramente, yo no tengo el tiempo como CEO y como emprendedora, no tengo el tiempo en tratar de entender el equipo marketing, lo que está tratando de hacer de alguna forma. ¿Por qué? Porque me toca ver operaciones, finanzas, levantamiento capital, estrategia, mil temas. Entonces me meto a Ali, ¿verdad? Súper simple, me saca ciertos insights que yo puedo saber en 30 segundos si las campañas están bien o no. Ya puedo llamar a mi head de marketing a decirle qué está pasando, pero ya estoy enterada. Y también puedo sacar reportes así en cuestión de un clic. Y son reportes que ya son más consumibles para nosotros los no marqueteros, por decir así, ¿verdad? Entonces nos ayuda un montón a tomar decisiones. Y si no tienen, también tenemos otro algoritmo de descubrimiento a audiencias, ¿verdad? Que si ustedes todavía no saben cuál es su cliente ideal, pueden dejar solita a Ali y Ali solita va a ir a encontrar ese segmento correcto para ustedes, ¿verdad? Siempre trayéndoles de regreso, como les decía, son campañas de clics, campañas de fórmulas, de formularios que nos dejan sus datos y después un vendedor tiene que llamarlos de regreso. Podemos poner nuestro sitio web y directamente un botón a la compra. Entonces Ali optimiza sobre esas compras, ¿verdad? Y nos va trayendo más gente que está queriendo comprar y que tienen esa intención de compra. Y beneficios que tenemos de Ali, como les decía, toda la parte de optimización y maximización, esos ajustes automáticos en los rendimientos de campaña, nos quitamos bastante tiempo, la reportería y los marketing insights. Y de las cosas que tal vez les quería mencionar es, esta comparativa de analogía me encanta hacerlo, yo lo hago como con horas de vuelo. Para mí las horas de vuelo es la cantidad de tiempo que yo o mi equipo tiene que invertirle una herramienta nueva. Entonces, si se van a aventurar a Facebook o si ya se han aventurado, saben que estos datos son completamente reales, es la verdad de los que vivimos todos los días. Con Ali nos toma dos horas, ¿verdad? Cuatro horas de capacitación para entender y poder lanzar una campaña. En cuestión de 10 clics vamos a poder lanzar una campaña nivel experto, ¿verdad? Versus que si lo hacemos con un Facebook de una manera manual, ¿verdad? Nos puede llegar a tomar de 20 a 80 horas y eso no nos hace expertos. Los expertos tienen como 500 horas en Business Manager aproximadamente, para que sepan, de 250 a 500 horas ya son expertos. O sea, aquí les estamos hablando solo para lanzar una pequeña campaña que funcione, ¿verdad? O que trate, que tratemos de que funcione. Y nos toma más de 25 a 40 clics para lanzar una campaña, ¿verdad? Entonces esa analogía siempre me gusta hacerla. Y pues estos son los resultados que nosotros hemos tenido, que es bastante importante como emprendedores, como les decía. Aquí es tres veces generamos el multiplicador de ventas. ¿Esto qué significa? Es que por un dólar que ustedes invierten en Facebook en promedio con Ali, por supuesto, les regresa tres dólares. Y esto pues va a depender del sector, va a depender de la industria, va a depender de qué tan efectivo sea su proceso comercial de nuestros clientes. Por ejemplo, tenemos clientes que tienen su proceso comercial simple, estandarizado, a su gente capacitada y les estamos generando 18 dólares. Son una máquina de hacer dinero. Por cada dólar que ellos invierten en Facebook con Ali, les regresa 18 dólares de venta. Es impresionante, nos encanta este tipo de casos de éxito. Tenemos clientes que no, tal vez no están en 18, pero normalmente están en 10, los de alto rendimiento. Después vamos a los de 5, que es la mayoría, y los de 3. Entonces, obviamente sabemos que hay muchos variables por los cuales tenemos que hacerlo, pero yo les digo que yo, que en Ali, de mis presupuestos en Facebook y en Instagram es mi presupuesto de marketing más alto. Este número lo mido todos los meses, ¿verdad? Y gracias a Ali, una herramienta como esta me facilita la vida a mí y a mi equipo de marketing que tenemos, pues somos expertos en marketing digital, el poder lanzar este tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, realmente les aconsejo que utilicen este tipo de herramientas como Ali, que establezcan su canal de ventas, un canal de ventas digital que sea medible, monetizable, ¿verdad? Y hagan a su equipo de mercadeo o a ustedes mismos más productivos. Enfóquense en la mejora continua, enfóquense en la estrategia, no necesariamente en los temas tácticos per se, ¿verdad? Que son esos cambios manuales que a veces no tenemos ni siquiera idea de cómo hacerlo y a veces lo tercerizamos y también está bien que se tercerice, pero asegurémonos de que esas personas estén utilizando bien también nuestros recursos y pues en eso les quería prácticamente compartir y pues si son una empresa, si son una agencia, atendemos a ambos, tenemos ambos en nuestros usuarios, quieren maximizar sus resultados en pauta, les recomiendo bastante Ali, a nosotros de corazón nos ha funcionado y esta imagen me encanta y por eso la pongo en vivo, porque es la unión entre la inteligencia artificial y el humano que es clave. Nosotros, el equipo humano de nuestros clientes es clave para el éxito de esto. Los precios solo quiero decirles que son súper accesibles, es una de las visiones y pasiones que tenemos con mi socio, queremos atender a un millón de pequeñas y medianas empresas, ese es nuestro sueño y por lo mismo tenemos que tener una tecnología tan robusta, aterrizarla a precios para emprendedores y para estas pequeñas y medianas empresas, entonces solo se los dejo en mente para que no crean que es algo que va a tener que, no, en menos de una semana vamos a poder estar conectados haciendo y lanzando estas campañas y también les voy a dejar un link para todos los que están aquí, verá, con, si le dan screenshot a este código y verá que QFM 50, a todos los que nos manden este código les vamos a dar 50% off y un onboarding que damos una asesoría que normalmente cuesta 200 dólares, se los vamos a dar gratis por ser súper premium de aquí y entonces pues eso era lo que les quería compartir, ahí me puse un poco comercial al final, que siempre hay que vender. Y muy feliz por estar en el primer Fresh Tuesday como cheque y les queremos presentar un poquito de lo que es la plataforma. Pues como les comentaba, todo mi Blackburn ha sido financiero y contable, estamos en temas de impuestos internacionales, también hemos trabajado en toda la región con el equipo y nos dimos cuenta de muchas cosas que, por ejemplo, el gran pain points de los emprendedores, ¿verdad? Nosotros ahorita que estamos emprendiendo sabemos que el dolor de cabeza que son llevar la contabilidad en orden, los estados financieros, cómo pagar los impuestos, calcular el IVA, calcular el ISR, entonces son cosas que nos cuestan mucho hacer y decidimos automatizar todos estos procesos contables, financieros y tributarios dentro de la plataforma, ¿verdad? Nosotros nos llamamos que somos un software contables para empresas pequeñas. Más adelante les voy a hacer un pequeño demo para que entiendan más o menos cómo se puede ver la plataforma. Entonces, como les comentaba, este es el dashboard de lo que tenemos en la plataforma. Es un pequeño dashboard donde pueden ver ustedes las ventas que hay en el mes, costos y gastos del mes, el IVA por pagar, que también es totalmente automatizado, y el ISR por pagar. Al momento de uno registrarse dentro de la plataforma, le pregunta el tipo de régimen que uno tiene dentro de su empresa, si es un pequeño contribuyente, si es un régimen completo sobre utilidades o sujeto a retenciones, etcétera, para que la plataforma reconozca los impuestos a calcular. Entonces, este dashboard también es, vale decir que es personalizable. Si a ustedes les importa ver más las ventas del mes, si a ustedes les importa ver un poquito más de los costos, van a poder personalizar lo que es este dashboard acá. Entonces, es un histórico donde ustedes van a poder ver los ingresos, los costos y los gastos. Y también les puede salir un pie chart, dependiendo de lo que ustedes quieren ver. Como pueden ver acá, si solo quiero ver los gastos y costos, les va a salir un pequeño pie chart de cómo están estructurados los costos y los gastos dentro de su empresa. La plataforma está hecha para aquellas personas que son contadoras y las que no. Es también multiempresa porque sabemos que muchas personas usan un contador y ese mismo contador lleva 10 contabilidades de 10 diferentes empresas pequeñas. Entonces, la empresa es la plataforma es multiempresa, como pueden ver acá. Así se pueden saltar a los diferentes emprendimientos y ustedes mismos como emprendedores tienen ventas de comida o ventas de cualquier otra cosa. pueden poner sus diferentes empresas acá y ir saltando desde su mismo usuario a las diferentes empresas para llevar todo el control financiero en orden. Esto también es una lista de usuarios. Si su empresa es un poquito más grande, nosotros nos dedicamos a lo que es a las mipimes, micros, pequeñas y medianas empresas. Si su empresa es un poquito más grande y ya tienen más de 4, 3, 5 empleados trabajando para el emprendimiento, hicimos un módulo que es de usuarios para que puedan ustedes darles accesos y quitarles ciertos permisos o bloquear ciertos permisos que son información confidencial dentro de la empresa. Entonces, por ejemplo, acá nosotros tenemos a tres personas y podemos ir a una persona para nosotros ir bloqueando los permisos porque hay mucha información sensible dentro de la plataforma como los estados financieros, como los impuestos a pagar, como los libros contables. Entonces, todo esto lo podemos aquí nosotros editar a permisos y bloqueos. Si yo que soy administrador, tengo todos los permisos, pero ciertas personas no pueden ver las cosas que están guardadas dentro de la plataforma. También para aquellas personas que tienen un poquito más de knowledge contable o knowledge financiero, hicimos este módulo que es de contabilidad. Acá nosotros ya tenemos automatizado 100% lo que son los estados financieros, el estado de resultados, los ingresos, los egresos activos, ¿verdad? Entonces, aquí se puede personalizar. Es decir, nosotros un emprendedor está en un giro de negocio muy específico que hace diferentes cosas dentro de su contabilidad. Entonces, ustedes van a poder tener aquí, por ejemplo, personalizar las ventas. Por ejemplo, aquí nosotros hacemos una consultoría contable como empresa. Entonces, tenemos otro rubro de ingresos, ¿verdad? No solamente las ventas. Entonces, nosotros es ahí cómo trabajamos estos módulos y esto va directamente conectado al estado financiero. Entonces, ustedes no tienen que hacer absolutamente nada más, más que integrar la cuenta de su estado financiero para que se conecte directamente al estado financiero que está conectado a la plataforma. Y también tenemos aquí un listado de transacciones para que puedan ver las transacciones que han estado haciendo o que necesitan hacer una transacción que también es muy específica del giro de negocio, ¿verdad? Tenemos un módulo que es de contactos donde ustedes van a poder ver todos sus contactos, tanto como clientes como proveedores. A veces, pues uno sabe que como emprendedor los clientes los tiene tal vez en el WhatsApp o tal vez los proveedores los tiene en una nota Excel. Entonces, nosotros mejor juntamos todo eso y nuestro objetivo final es centralizar todos los procesos que un emprendedor, que una micro y pequeña empresa lleva en su día a día, ¿verdad? Administrativo, tanto contabilidad, finanzas, tributarios y también todo este manejo de clientes. Entonces, tenemos este módulo de clientes para que uno pueda guardar a esos clientes y proveedores. En el módulo de compras es donde ustedes van a poder poner todos sus gastos y costos de las facturas que ustedes usan, ¿verdad? De las facturas que ustedes compran a la hora de comprar inventario, etcétera. Y también está todo automatizado. Entonces, por ejemplo, a la hora que ustedes van a poner el tipo de compra, entonces aquí se les va a preguntar si es combustible, si fue un bien que compraron o compra de servicio a pequeña contribuyente. Estas preguntas nosotros las hacemos para automatizar lo que es el cálculo de impuestos, ¿verdad? Como no saben, el pequeño contribuyente, por ejemplo, tiene un IVA del 5%, entonces eso lo reconoce la plataforma, si son importaciones, dependiendo del tamaño de la empresa. Y también aquí pregunta el tipo de contribuyente al que se le está comprando, si es pequeño, sujeto a pagos trimestrales o sujeto a retención, para que esto, esto lo dice en la factura electrónica, ¿verdad? Ahora que ya tenemos factura electrónica, también lo dice ahí, si es sujeto a retención, entonces si es sujeto a retención, ustedes manualmente tendrían que hacer el cálculo. Pero la plataforma a la hora de ustedes poner ahí que es sujeto a retención en la factura que les hicieron, la plataforma automáticamente hace este cálculo para que ustedes ya no lo tengan que hacer manualmente. Entonces también a la hora de que si les dan un crédito, entonces si el tipo de pago no fue, les dieron un crédito de 45 días, 30 días, uno puede poner también el tipo de condición de pago, si en este caso ponemos por 30 días, entonces esto se les va a poner y se las va a administrar en unas cuentas por pagar, ¿verdad? Para que no lo tengan confundido en los pagos que tienen que hacer en el futuro. Entonces esto es para que tenemos las, vellemos las cosas en orden. También tenemos el módulo de ventas, esa es una de las cosas que nosotros acabamos de integrar y estamos, se los decimos ahorita porque estamos en este evento y van a ser los primeros en saber, pero estamos por, pues, tener una conferencia la próxima semana que nos acabamos de leer con Infine para facturar electrónicamente. Sabemos lo importante que es ahorita facturar electrónicamente, más que en julio ya empieza la SAT, obligatoriamente todo contribuyente tiene que facturar electrónicamente y sabemos que esto es muy importante para el emprendedor. Entonces tenemos el módulo de factura electrónica dentro de la plataforma de venta que es totalmente personalizable. Por ejemplo, este tenemos el logo de la empresa que está utilizando y ustedes van a poder facturar electrónicamente sin ningún cargo extra, ¿verdad? Eso es muy importante también. Nosotros cuidamos mucho los precios, cuidamos mucho los costos, sabiendo que es una cosa de mucha importancia para una micro y una pequeña empresa. Entonces aquí mismo podemos facturar electrónicamente. Esto está conectado con APIs que van directamente a la SAT. Entonces ustedes van a poder certificar su factura electrónica y igualmente poner una condición de pago para tener esto si fue al contado o al crédito y el plazo del pago, ¿verdad? Para ver si le dieron un crédito y esta cuenta se va a mover lo que son cuentas por cobrar. Tenemos un módulo también de inventario. Sabemos que muchas personas manejan un inventario y a veces no sabemos cómo manejar el inventario, cómo se calcula en la contabilidad. Entonces nosotros ya usamos un promedio ponderado para llevar el inventario y llevar un mejor control. La plataforma les reconoce también los libros de inventario, ¿verdad? Que son obligatorios delante de la SAT. Eso todo está totalmente automatizado para que ustedes no tengan que tener cálculos extras en estas cosas. Les quiero enseñar lo último que son los reportes que nosotros tenemos dentro de la plataforma y el estado de resultado. Tenemos los tres estados financieros, el estado de resultado, balance general y flujo de efectivo. Como les digo, está totalmente automatizado a la hora de ustedes poner sus ventas, compras y gastos. Directamente lo reconoce la plataforma y ustedes van a poder descargar esto en cuestión de segundos. Un clic y lo van a poder descargar en PDF o en Excel para ya tener que descargarlos y solo presentarlos a la hora de que ustedes vayan a pedir un crédito o un financiamiento. Tener toda esta información en orden, que solo con un clic puedan descargar la información. También tenemos los reportes tributarios, que son los libros de compra y venta. Hay diferentes reportes que pide la SAT, pero para un pequeño contribuyente es un compra y venta. Para alguien de utilidad, sobre utilidades, ya es un libro, los tres libros contables, que también los tenemos automatizados, libros de diario, libro mayor y libro de inventarios, que también ustedes lo van a poder descargar dependiendo del tiempo que quieren tener los libros dentro de la plataforma. Otra cosa de las cosas importantes dentro de esto es que nosotros automatizamos el cálculo de impuestos también. Entonces aquí tenemos un pequeño módulo que se llama, pues es un template o una plantilla de lo que ustedes van a tener que pagar en Declarahuate. Entonces se calcula directamente y se descarga la plantilla y es literalmente un copy-paste para que ustedes vayan a pagar sus impuestos en Declarahuate. Sabemos que a veces es un dolor de cabeza ir a entrar a Declarahuate y poner todos los impuestos que tenemos que pagar. Entonces descargan su plantilla y ya solo es un copy-paste de lo que ustedes tienen que pagar durante ese periodo de tiempo, durante ese mes. Los indicadores financieros también para que ustedes vayan entendiendo si su empresa es rentable, si su empresa puede pedir un préstamo, etc. Entonces aquí tenemos indicadores de liquidez, razón corriente, prueba ácida, eso también los explicamos. Hay un pequeño tour de lo que son los indicadores y también tenemos un blog que se llama Cheque 101, donde explicamos, por ejemplo, los indicadores de liquidez, los explicamos cómo sabes si tu empresa está fit. Lo comparamos por el peso, lo comparamos por cuánto corres, qué tipo de cardio usas. Entonces eso va muy de la mano con saber si tu empresa es rentable o no. Entonces los indicadores de liquidez son importantes para que uno pueda ver si su empresa está siendo rentable o no. Y también podemos ver, por ejemplo, indicadores de endeudamiento, el índice de endeudamiento que nosotros tenemos como empresa, indicadores de operación también, la rotación de inventario es importante, en cuánto día yo saco el inventario de mi bodega para ver en cuánto tiempo lo puedo volver efectivo. Y de último tenemos que los que son indicadores de rentabilidad, el margen duto, margen de utilidad, margen sobre acciones, ¿verdad? Etcétera. Para que ustedes tengan una mejor noción de lo que es la educación financiera. Y como último tenemos un link directamente que los lleva de Clarahuate. Lastimosamente la SAT todavía no tiene APIs abiertos que nosotros nos podamos conectar a ellos. Entonces para hacerles un poquito más el ahorro del tiempo, tenemos un link que los lleva directamente de Clarahuate a pagar los impuestos. Entonces esto es para cortar los tiempos y para ahorrar los dolores de cabeza que a veces nos, como emprendedores, tenemos que tomar en esto de contabilidad de impuestos, ¿verdad? Entonces esto es lo que es cheque. Cualquier pregunta, por favor, estoy más que abierto para responder, ya sea de cualquier tema. Nosotros en el equipo tenemos tantas personas como de desarrollo, de ingenieros, como personas que también han trabajado en lo que es contabilidad, auditoría, finanzas, tanto en la región como en Guatemala. Entonces eso nos da un gran panorama de saber cómo automatizar estos procesos para que al emprendedor ahora hacerse las cosas un poquito más sencilla. De verdad, felicidades a todos los emprendedores que pasaron antes que yo, porque emprender en digital pues no es algo muy común en Guatemala y cada vez somos más los que nos lanzamos al agua. Yo no tengo un programa, es más, yo les vengo a recomendar hoy ciertas herramientas que me están funcionando y que sé que pues en un momento crítico todos los emprendedores pasamos por algo que yo llamo ser más eficiente. Realmente somos todos los emprendedores y llegan momentos que de verdad tenemos que saber cómo utilizar tres cosas. Son tres cosas básicas que todos mis alumnos, que tal vez a más de algunos están metidos acá, yo siempre les digo que las personas carecemos de presupuesto, de tiempo y de expertise y que tenemos que saber bien en dónde estamos parados con esas tres cosas para poder tomar las decisiones más adecuadas en torno pues de nuestro negocio y muchas veces pues una de ellas carece o cuando tenemos mucho tiempo no tenemos presupuesto, cuando tenemos, no tenemos mucho conocimiento, tal vez sí tenemos el tiempo. Entonces el tratar de balancear esas tres es lo que nos permite pues obviamente crecer nuestros negocios y ser multitaskers porque al final creo que los emprendedores si algo realmente tenemos es que él no se puede, jamás ha sido parte de nuestro vocabulario. Zen es mi tercer emprendimiento. También como decía Marían, yo también vengo de emprender desde que me gradué de la universidad, hace ya bastantes años, 16 años y es realmente uno que me apasiona muchísimo. Lo que hago la verdad es que me gusta mucho y es parte de lo que les quiero compartir hoy. Así que, bueno, entonces ¿qué es Zen? ¿Verdad? Zen al final del día, ¿qué hacemos en Zen? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Pues al final lo que hacemos es ayudar a transmitir a las marcas su esencia, su razón, su causa, su propósito. Fortalecemos obviamente la parte de comunicación que para mí es crítica. No podemos lograr nada en la vida, nos estamos vendiendo las 24 horas, sobre todo los emprendedores y las personas normales. Un montón de mis estudiantes me decían, pero bueno, es que porque usted dice que nos estamos vendiendo las 24 horas, se venden, se venden con sus papás, con la novia, con el novio, con el vecino, todo el día nos estamos vendiendo. Entonces el saber realmente cuál es la esencia de uno en las empresas es bien, a veces nos enfrascamos y nos metemos tanto, ahí sí que en la famosa pecera, que pues al final no comunicamos realmente por qué existimos. Y esto creo yo que no deja crecer lo que para nosotros es bien fácil en Zen, que es crear este circo virtuoso entre las marcas y los clientes. Porque al final también hicimos una empresa como Zen, porque nos encanta ayudar a otras empresas a que crezcan y eso genera pues obviamente una sociedad mucho más próspera. Y en lo personal como emprendedora, mi UI también va muy amarrado a hacer crecer más a las mujeres, que siento que es nuestra oportunidad de seguir brillando, porque siempre lo hemos hecho, pero tal vez un poquito más atrás en el tema de los negocios. Entonces, ¿cuáles son esos diferenciadores? ¿Cuáles son esas ventajas competitivas de Zen? ¿Qué nos hace diferentes en el mercado a diferencia de cualquier otro competidor que tengamos? Primero que todo, somos un equipo multidisciplinario de mujeres profesionales. Somos 18 mujeres. Somos un equipo, pues ahí sí que, como les dije, nunca fue planeado en el sentido de que la empresa iba a ser únicamente mujeres, pero realmente así se dio y estoy feliz realmente con el equipo que tengo ahorita. Ha sido por mucho el mejor equipo que he tenido en la historia. Claro que tenemos obviamente todos los días nuestras diferencias y lo que quieran, pero yo siempre he dicho que cuando las mujeres logramos trabajar juntas, no hay quien nos pare. Entonces somos muy enfocadas en el detalle. Tenemos un servicio sumamente personalizado. Todos nuestros clientes, a diferencia de otros competidores. Nosotros fuimos la segunda agencia digital en Guatemala. Nacimos digitales y seguimos siendo digitales para crearles obviamente contenido de valor a los clientes. Creo que eso es un punto bien importante porque no es crear anuncios como mucha gente cree. Es realmente generar contenido de valor y muchas veces también hacia adentro de la empresa. Y bueno, con eso tenemos soluciones innovadoras que realmente generan resultados. ¿Qué somos entonces? Somos una boutique digital de comunicación integral, les diría yo, porque sí damos soluciones integrales en toda la parte de comunicación y producción en una era tecnológica para marcas de consumo masivo. Ahora, ¿qué nos hizo la pandemia? Nos hizo recuestionarnos un montón de cosas porque varias de las empresas de consumo masivo, por ejemplo, nosotros somos, hemos pasado por, ahí sí que hemos tenido más de, no sé, les diría yo entre 60 a 80 marcas que hemos manejado a lo largo ya de los ocho años de la empresa. Yo fui la que al final decidí que nos íbamos a dedicar a consumo masivo, pero fue por un tema de que necesitábamos obviamente crecer y ser mucho más eficientes con el tema que ya les dije, el presupuesto, el expertise y el tiempo de mi gente y el mío. Había muchísimos emprendedores alrededor mío que me decían, María, pero es que necesitamos obviamente que nos ayudes con esto, con lo otro, con rebotar ideas, con ayudarnos en la parte de la estrategia digital. Y en un momento clave de la empresa yo dije, pues no podemos, porque no nos podemos cuajar. Tenemos ocho horas al día, mi equipo y yo, y nos dedicamos a marcas de consumo masivo. Sin embargo, en la pandemia fue un momento sumamente importante para nosotros para poder realmente ayudar a otras empresas. Entonces creamos una serie de productos que hoy les voy a presentar, lo que tenemos para emprendedores, porque sí, le dimos cara a vuelta. El año pasado fue un año récord para Zen. Obviamente todo el mundo creció digitalmente y mientras que todos los negocios estaban cerrando, para nosotros simplemente se nos ayudó a replantearnos otra vez nuestros diferentes modelos de negocio con esta y otra empresa que también creamos. Entonces, bueno, lo primero que yo les vengo a recordar es que en una era digital se trata de las personas, se sigue tratando de las personas. Y esto es algo que repito muchísimo en mis clases y en mis demás conferencias, porque, pues, la verdad es que cambiaron los medios y las plataformas, pero la comunicación sigue siendo dirigida hacia personas. Y aquí es donde nunca jamás podemos deshumanizar ninguno de los mensajes y ninguno de los esfuerzos que hagamos en nuestros negocios. Por ejemplo, yo veía Ali, veía Cheque, y son realmente plataformas espectaculares que lo que están viniendo es eficientizarnos el tiempo. La tecnología y la era digital lo que está viniendo a hacer realmente es ayudarnos a las personas a ser mucho más eficientes y en hacer multitaskers y en obviamente acortar procesos y en sacarle así como en buen chapín decimos mucho más raja a todo. Y a las personas que obviamente somos más aptas digitalmente tenemos, pues, una mayor predisposición, por así decirlo, de crecer. Entonces, el primer consejo que les voy a decir es excelente que se monten a todas las plataformas digitales, ¿verdad? Jamás voy a estar en contra de eso porque obviamente es lo que yo hago, pero sí he visto a muchísimas empresas más ahorita que ya empecé otra vez a trabajar con emprendedores. Es que en el momento que nos ponemos nuestro sombrero de empresa se nos olvida que realmente le estamos hablando a usuarios, a personas del otro lado. Y que, de hecho, nosotros también somos clientes y usuarios de otras marcas. Y lo que nos gusta realmente es entender, pues, la razón, la causa, el propósito de las empresas muchas veces y no estar únicamente viendo anuncios, que es lo que realmente hacemos con nuestro contenido en las redes sociales. Una vez más, son redes sociales, es socializar contenido, no es una plataforma de anuncios. Entonces, es bien importante que sepamos qué tipo de contenido, a menos yo no soy de las personas que me gusta meterme a ninguna red social a que me vendan. Y si me van a vender, espero que sepan cómo hacerlo. Y ahí es donde creo yo que Zen entra muy bien en la vida de cualquier empresa. Porque voy a empezar a decirles un poquito los tools, ¿verdad? Me encantaría que esto fuera una charla como de 3 horas porque tengo un montón de tools, pero son 15 minutos. Así que voy a tratar las que últimamente me han servido. Hay ciertas que las estoy empezando a probar, pero que al final sé que les va a ahorrar mucho tiempo, que les va a hacer enfocar su expertise y les va a ahorrar muchísimos dólares en el presupuesto. La primera es, como les dije, let's start with why. Ustedes no saben la cantidad de empresas que vinieron con nosotros el año pasado en tema de pandemia y que María, quiero que nos ayudes con nuestra estrategia digital porque necesitamos vender más, vender más, vender, 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 vender. Y cuando yo agarraba y les decía, bueno, a ver, de hecho les dije a mi equipo, verá, vamos a tener que agarrar marcas que nunca hemos trabajado porque es un momento crítico para el país, para personas que conozco y de verdad que quiero meterme a ayudar un montón de empresas ahorita a ayudarlos en el tema de comunicación. Y entonces venía todo el mundo con esta aflicción que muchas de las empresas tenemos al no tener conocimiento, expertise limitado en la parte digital y creemos que obviamente el sacar anuncios en las redes sociales nos va a ayudar muchísimo. Y claro que nos va a ayudar muchísimo, pero siempre si sabemos obviamente cuál es la causa y el por qué existimos como empresa. Si nosotros no entendemos eso, jamás vamos a poder comunicar obviamente bien, pues, los anuncios o el mercadeo realmente de nuestras empresas. Entonces, Simon Sinek a mí es uno de mis autores favoritos para quien no haya leído su libro, se llama The Reason Why, fue el TED Talk más visto por muchísimos años, se los recomiendo. Es un TED Talk muy largo, de hecho la parte más interesante del TED Talk dura cinco minutos y se lo voy a resumir hoy. O sea, básicamente él dice, people don't buy what you do, they buy why you do it. Y entonces cuando nos ponemos este sombrero de marca se nos olvida realmente transmitir la esencia, el por qué existimos, por qué realmente somos importantes, por qué las personas nos deberían de tomar en cuenta, cuál es la razón, la causa detrás de nuestras empresas. Y él tiene, pues, muchos estudios detrás de todo esto que hizo y él explica en su TED Talk tres cosas básicas que, obviamente, quien quiera ver la versión larga, mírenla, pues, al final explica muy bien cuál es el what, el how y el why de todas las empresas. Y dice que así también pensamos nosotros en el cerebro, verá, que el what realmente, pues, es esa parte del cerebro que es totalmente racional y que no están metidas las emociones. Y es como, por ejemplo, cuando me preguntan, María, ¿y tú qué haces? Yo digo mi what. Y he tenido que esforzarme en decir mi why, porque realmente el why es el que me ha movido hasta donde estoy. Al final un montón de gente hace lo que yo hago. O sea, un montón de gente dirige empresas de mercadeo digital hayan sido la primera, la última, la más reciente, la que está en el garage de alguien, la que está en el edificio más grande, la que tenga 180 empleados o la que tenga 20 mujeres como yo. Y si yo no realmente no, no, también como emprendedor empiezo a pensar en cómo comunicarme, en cómo empezarme a vender desde el tema del reason why, va a ser muy difícil que también logre transmitir mi idea y, por ende, mi negocio. Entonces, bueno, para resumirles un poco, el punto de todo el TED Talk este es que, él habla de que, obviamente, pues, muchas personas saben decir qué es lo que hacen, pocas realmente saben cuáles son esos diferenciadores, que es el how, es esa ventaja competitiva o por qué la gente debería realmente diferenciarnos con la competencia, pero muy pocas personas llegan al sistema límbico, que es el why, que es donde está metida la parte de la emoción, ¿verdad? Es realmente que mueve a la empresa o a la marca a hacer los productos o los servicios que realmente hace. Y esa es la parte emocional que hemos visto como parte crucial en Zen, porque no podemos entrar a hacer marketing digital si las empresas todavía están estancadas en la parte tradicional de la comunicación, que es ni siquiera poder definir bien su propósito. Una vez nosotros tengamos definidos el propósito, mi equipo creativo, que no sé si alguien está metido acá, no me dejará mentir, pero fluye. Cuando les digo que fluye, es que fluye todo lo demás. Fluyen las decisiones que hay que tomar, con qué proveedores trabajar, qué tipo de equipo tenemos que contratar, con qué patrocinios vamos a entrar y con quién no, en qué eventos vamos a participar, qué tipo de clientes queremos y cuáles no. Entonces, la verdad es que el reason why es realmente lo más importante y lo que yo les diría a muchos de ustedes, si aún no lo tienen, cuestionénselo, porque realmente, como les dije, el what es lo más fácil que la gente dice, ¿verdad? O sea, que es realmente lo que hace la empresa. El how es esos diferenciadores, esa ventaja competitiva. Muchas empresas lo llaman el unique selling proposition, si se meten ya a leer un poquito de teoría de los diferenciadores en temas de mercadeo, pero el why, muy pocas personas realmente se han tomado el tiempo. Muchas personas me presentan visión y misión. Para mí eso quedó, bueno, y no sé si en la marroquín, perdón, Carol, si lo enseñan o no, pero para mí sí quedó un poco para atrás, porque la visión y la misión suelen ser cosas que en la comunicación suelen, de verdad, ser muy complicadas de comunicar. De hecho, paran siendo enmarcadas y paran siendo puestas en salas de reuniones o en oficinas o en salas de espera, cuando realmente eso tiene que ser lo que mueve la cultura organizacional de una empresa. Entonces, para mí es bien importante que una empresa logre descifrar antes de invertirle un centavo, invertirle tiempo o dedicarle a aprender cualquier cosa en términos de expertise digital, a que entiendan bien el porqué, la razón, la causa, el propósito detrás de su empresa. Y esa, como bien dice Simon Sinek, no puede hacer dinero. O sea, las empresas ya, su naturaleza es hacer dinero, no debería de ser realmente un propósito de la empresa. Claro que todos queremos llegar a ese punto de equilibrio, a ese punto, a ese break-even y que la pantalla, los números se miren como esta pantalla, verdad, sumamente verde y que podamos estar obviamente generando ingresos. Pero eso simplemente es un resultado cuando el propósito es alineado. Y sobre todo en la parte de comunicación, que es realmente mi expertise y un poco de lo que les vengo a compartir. Una herramienta que a mí me ha solucionado, sobre todo en un emprendimiento que estoy ahorita lanzando y que todavía no puedo, lo estamos trabajando en Sena ahorita, estamos trabajando, sí es una aplicación, viene con todo, va a ser mi primer, literalmente, mi primer bebé, se podría decir tecnológico, que voy a lanzar con plataforma. Me ha funcionado muchísimo trabajar porque somos un gringo, un hondureño, un tico y yo trabajando esta plataforma desde hace más de un año y entonces nos ha funcionado muchísimo trabajarla por Slack. De hecho, ahorita como tantas empresas se fueron a trabajar de manera íbrica o digital, gente, no dejen de verdad de sacarle raja a esta, bueno, hay Slack, está Trelos, hay otras, yo les vengo a contar las que a mí me han funcionado. Pero Slack, como bien les puse aquí en la pantalla, es una aplicación que permite muchas cosas en una sola. Y sobre todo, permite eficientizar otra vez tiempo, presupuesto y expertise, toda la comunicación, sobre todo con su equipo interno. Nos ahorramos any cantidad de correos, logramos obviamente darle seguimiento por tema o por cliente a las cosas, sino que, por ejemplo, en los WhatsApp se quedan mucha información, se queda rezagada porque, ay, feliz cumpleaños, feliz cumpleaños, y yo de repente meto una información ahí, mucha, y se acuerdan de mandar la cotización de no sé quién, y no sé quién pone, alguien me ayuda, necesito sacar, entonces hay una comunicación sumamente, no sé, era enredada en tratar de llevar varios temas en una aplicación gratuita como WhatsApp. Así que Slack también tiene su versión gratuita y creo que puede ayudarlos a llevar, obviamente, y a dividir sus tareas y una comunicación mucho más fluida. Se pueden hacer desde bioconferencias hasta, bueno, pueden hacer to-do list, pueden hacer n cantidad de cosas que aquí, pues, como sabrán, se las puse en la pantalla. Otra aplicación que se va un poquito más a términos de eficientizar su comunicación en Instagram, les quise poner hasta que es la que utilizamos nosotros en la agencia, se llama OnlyPood, que OnlyPood lo que hace es, otra vez, eficientizar el tiempo y ayudarnos a ordenarnos mejor en una plataforma que nos permite ir programando y organizando todo el contenido. Nosotros llevamos más de 20 y pico de marcas, entonces imagínense estar publicando todas las publicaciones que tenemos que hacer diariamente en cada una de las plataformas. Nosotros somos una agencia, como les dije, bien organizada, somos mujeres sumamente determinadas en llevar y trabajar un mes antes el contenido de las marcas. Claro que salen eventualidades y diferentes cosas que vamos metiendo en el contenido de las marcas, pero sí trabajamos muchísimo con anticipación. Y una plataforma como OnlyPood lo que nos permite es justamente el manejo de múltiples marcas o múltiples cuentas, no solo sirve, por ejemplo, para agencias, también sirve para, por ejemplo, marcas que llevan su marketing digital adentro de la empresa, pero tienen distintas marcas y entonces quieren programar y no quieren trabajar los fines de semana y estando ahí subiendo contenido. Entonces nos ha funcionado mucho, nos permite también monitorar la competencia. Tiene, pues, obviamente puede uno descargar diferentes análisis con KPIs, hacer social listening, si en dado caso quisiéramos también hacer esta herramienta que social listening, como sabrán, es el arte de escuchar a las audiencias y ahí podemos encontrar muchos insights de tendencias o qué es lo que está realmente el sentimiento de lo que estén hablando de nuestras marcas. Y se pueden desde customizar, pues, obviamente personalizar micro landing pages y hacer otras cosas. Una última que descubrí hace poco y que realmente me quedé con la boca abierta de lo que hace esto y de verdad que los invito. Tiene su parte, pues, gratuita y también tiene su parte pagada. Creo que hay tres diferentes planes, si mal no estoy. Se llama Calendly y Calendly lo que me encantó, de hecho, no fui yo la que lo descubrió adentro de la agencia, sino que fue un cliente el que me dijo, María, me voy a reunirme contigo. Yo estaba con una semana súper cargada y él de repente solo me mandó un link y yo me metí y podía ver obviamente su agenda, qué espacios tenía disponibles, pero lo que ya me había metido a diferentes herramientas que obviamente hicieran lo mismo que Calendly. Lo que tiene súper interesante esta aplicación y sobre todo ahorita que estamos como virtuales y queremos otra vez eficientizar nuestro tiempo y a nuestro equipo y etcétera, es que permite sincronizarlo con otras plataformas como Zoom, como GoMeeting, como HubSpot, si en clase tuviéramos un CRM o algo y también, o sea, se puede meter con Google y otras que puse aquí en la pantalla como podrán ver ustedes. Entonces, lo que hice yo fue meterme, literalmente me metí, tenía disponible pues unas tres fechas, diferentes horas, puse solo mi nombre, mi correo electrónico y automáticamente me generó una invitación que me buqueó el Google a mí y a él y me mandó de una vez el link de Zoom. Entonces, permite obviamente otra vez eficientizar el tiempo y que eso se traduce muchas veces en presupuesto porque son horas de nuestro equipo o nuestros que podemos estar utilizando para otras cosas. Y entonces me pareció sumamente increíble que, no sé, que cada vez ahorita que estamos más digitales, todas estas herramientas, yo no les digo que son fáciles de implementar en el sentido de en lo que uno toma la decisión, o capacita el equipo, pero la verdad es que hay un montón de videos y empezar, yo les diría que empiecen con cositas a los emprendedores que empiecen con plataformas como esta. O sea, que de verdad solo es, voy a empezar a digitalizarme más, optimizando un poquito más el tema de mis reuniones y algo que simplemente, verá, no tenga que estar molestando a alguien que me haga el link o estar viendo, verá, automáticamente dice si también el Zoom de la empresa se está utilizando esa hora o no. Entonces, también permite coincidir con otras cosas. Así que, bueno, estas son las tres herramientas que les quería presentar hoy. Una no es digital, una realmente es de comunicación. Las otras dos, pues, obviamente son plataformas que muchos de ustedes quizá la conocen, pero no se han atrevido. Y dice aquí, when you find an idea that you just can't stop thinking about, that's probably a good one to pursue. Y me encanta esto porque al final del día es, no sé, con el tema de la digitalización a veces tenemos un montón de ideas que no sabemos cómo realmente tangibilizarlas o llevarlas a la acción. Y necesitamos a veces la asesoría de alguien o creemos que, pues, no somos los suficientes digitales o que ya estamos sumamente digitalizados, dependiendo cuál sea la edad. Me he dado cuenta que es dependiendo como que la edad de la gente que realmente cree que es, pues, inapto para el tema de la digitalización, pero es simplemente que vayan viendo. Yo les apuesto que muchísimos papás que nos están viendo ahorita, y digo papás porque entonces ellos ya los meten en la era de los 30s o los 40s para arriba, nunca creyeron que iban a estar tan digitalizados al día de hoy como están ahorita después de una pandemia. Y lo que hizo la pandemia únicamente fue acelerarnos digitalmente y nos desmitizó muchas creencias que tenemos en la cabeza. Yo también les traigo un par de promociones. Me encanta trabajar con emprendedores. Si en un momento no lo hice, fue por falta, pues, obviamente de tiempo de estructura y porque no tenía ciertos productos que realmente fueran, que fuera de mutuo beneficio en el sentido de que nosotros pudiéramos realmente transmitirles mucho conocimiento, generarles valor y que ellos después pudieran, pues, ir a trabajar con lo que se les dé, que fuera como una catapulta, ¿verdad? Entonces, se nos ocurrió desde el año pasado, hemos trabajado con más de 30 emprendedores en crearles, creamos, pues, un par de productos. La primera es, también les traigo una promoción que es la del Reason Why. Si alguien de ustedes quisiera, obviamente, rebotar una hora con un taller que ya tenemos sumamente pulido, pues, yo he tenido la oportunidad de trabajar con muchísimas, por las fundaciones y las organizaciones en las que pertenezco, de trabajar con desde McKinsey hasta Ernest Young, con hasta N cantidad de las grandes asesoras. Y he logrado agarrar diferentes herramientas para crear un taller que ayuda a los emprendedores realmente a aterrizar su Reason Why. Y el Reason Why, después de que nosotros en Zen nos lo llevamos con todos los insumos del taller, lo que hacemos realmente es ayudarlos después a darles recomendaciones de cómo implementar el Reason Why, tanto al interno como a lo externo, que eso ya quiere decir el mercadeo y toda la comunicación que saquen, tanto para el equipo, proveedores, inversionistas, lo que quieran, a lo externo, que son, pues, el otro anillo de grupo objetivo que tenemos, que ya vienen siendo los clientes o los usuarios. Este aproximadamente, les digo sinceramente, está a una módica suma, porque lo que cobramos nosotros para las marcas de consumo masivo es mucho más. Y después está la estrategia de comunicación y contenido digital. Lo que agarramos es un taller mucho más largo con ellos y hacemos mucho más que el Reason Why, que también viene incluido acá. Definimos todo el brand identity, que es desde el brand persona de la marca, hasta, bueno, los distintos grupos objetivos. Hacemos una evaluación de competencia del benchmark. Hacemos un concepto creativo. Incluso aterrizamos el Reason Why a una campaña que verdaderamente muchas de las agencias lo que cobrarían es mucho más que el valor que les he puesto acá por únicamente un concepto creativo. No digamos el taller o el Reason Why. Hacemos también un diseño de imagen. Esto lo bajamos y lo personalizamos al look and feel del Instagram. Si dado el caso, hasta ahí lo quieren llevar. Y esto viene, pues, con muchísimas recomendaciones, sobre todo para emprendedores que no son ávidos y no tienen por qué saber tampoco mucho expertise digital de cómo realmente se debe subir y hacer contenido en las distintas plataformas. Entonces, el hecho que nosotros también les demos estos pilares de comunicación, aquí les va otro tip. Por favor, no me pongan el mismo contenido en las distintas plataformas. Cada una de las plataformas fue hecha para generar un objetivo distinto. ¿Verdad? Cuando Facebook compró Instagram, siempre digo ese ejemplo porque me parece, obviamente, pues, no sé, todos, la mayoría de ustedes tienen un Facebook y un Instagram. Cuando Facebook compró Instagram, no hicieron un merge. ¿Sí? No simplemente compraron y absorbieron la empresa. La respetaron muchísimo y, de hecho, únicamente se generan valor y se complementan porque las dos están creadas con objetivos completamente distintos. Entonces, yo no les estoy diciendo que ustedes sí deben de comunicar cosas distintas, pero sí el contenido debe ir totalmente distinto, presentado a los usuarios en cada una de las plataformas. Entonces, eso también lo trabajamos aquí con los emprendedores, de poder generar esos pilares para que ellos sepan cómo comunicar y qué tan grande tiene que ser el ecosistema digital de su marca. De repente vienen marcas que tienen justamente eso, presupuesto limitado, expertise limitado y tiempo limitado y vienen con ecosistemas muy grandes, que al final lo que hacen es justamente estar dividiendo el poco tiempo que tienen, el poco expertise que tienen y el poco presupuesto que tienen en un ecosistema muy grande que no les llega a generar, pues, el valor o el retorno que ellos quisieran. Entonces, estos son los dos productos que tenemos, que ojalá, ahí les dejo mi correo, si alguien estuviera interesado, esta no es la primera vez que participo en First Tuesday, pero siempre me entusiasma mucho porque sé que va dirigido a muchísimos emprendedores.